Hola, ¿cómo están? Aquí Leonardo Sánchez En el día de hoy me voy a mostrar un mod Y un mod Oh, my crap Esa Y muchas cosas Hay que esperar, esperen Voy a hacer la puerta, miren Le pico Y aquí está el mod Que ahorita se los voy a enseñar Que está en la parte de Cens Le pican ahí, miren Voy a buscarla Voy a buscar No, no, era aquí, perdón Era Aquí, donde está En este de Batman Aquí, donde ven Unas salas blancas le pican Se sale esto Se quedaron aquí, abajo Mira, no voy a salir Tiene skins Muchas cosas Es duro, mira Mira, voy a Esperen Tiene anuncios Que, no sé Que va a hacer Eso Ya sé que Se va a romper A ver Aquí tienen Como soldado A ver Mira, voy a instalarlo Descargando Open the game Lo ponen Y luego Y luego Y luego ya van a estar Jugando Mi Minecraft Los voy a enseñar Eh, ahí está Jugando Pero les voy a enseñar El mod Aquí donde estaba Las alas Si quieren Esperen 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 Aquí les va a salir A mí Me sale esto Miren Yo les voy a enseñar Como Tener Una Capa Con El mod Si Es el mod Ayuda a tener Capa Aquí salen Todos los que tienen Miren Si, a mí me gustó Un poco Oro Eso Ahí está Miren Justo Eso Ahí No tengo Capa Estoy solo No tengo Capa No tengo Acá No tengo Nada Este Tengo No Estás Pero Con Este Mira Lo pones Y Mira Lo que sale Ahí Clops Y Le pican Y Los acercan Y Ya Tienen Capa A Quitárselo A mí Me sale Así También Hay Alas Pero No Pero No Pero No Puedes Volar Mira Pues Bueno Son Las Decoración Bien Ya Bueno Chicos Ahora Vamos A Ver El Otro Se Pueden Agachar Es Para Modo Supervivencia O Miren Descubiré Algo Ahora Vamos A Ver El Otro Es Un Un Corte Voy A Hacer Lo Bueno Ya Que Otro Mundo Ya Puse El Otro Pago En El Tanque Un Guardia Vamos A Esperar A A Si Uno Un Mote Y Verás De Algo Me Saco Del Mike Me Saca Cada vez Me Saca Del Mike Para Para Domesticar Caballo Esqueleto No Necesitas Mundo Que Padre La Mica Se 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 Leva Cada Año No Te Pierdas La Próxima Cada Si Saben Quieren Saber Que Minecraft Estoy En Una Uno Si La Se Con La B B P Uno Punto Doce Punto Cero Este Es Mi Micrath Oh Es La Última Versión Se Me Hace Porque Tiene La B Verás Diversiones Diversiones Y No Se Por Qu Me Veo Aquí Es Bonito Y Estoy Agachado Ah Qué Hora A Ver Ah Hora Hora Que Hora Hora Se me hace que no se puede poner el enfoque de capas, ¿verdad? No, entonces voy a hacer un corte, va. Bueno, estoy aquí. Bueno, acomodando. ¡No hay nada de vista! ¡No hay nada de vista! ¡Qué explota! ¡Qué bueno! Muy bien, ya. Muy bien. ¡Oh, no hay nada posible! Voy a ver aquí. Grabador aquí. ¡Oh, no! ¡No hay nada posible! ¡No hay nada posible! ¡No hay nada posible! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pastible! ¡No hay nada posible! ¡No hay nada posible! Esa es la gente Esa es libertad 1, 1, 1 Es un tanque 1, 1, 1 Es que lo que lo cambiaron a lo a lo a lo a mi me salen en este en el en este oh oh me quiero sin palabras ya a ver de donde se monta donde se monta esto ahí está a 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